Al norte de África, en Túnez, se encuentra uno de los pueblos más encantadores del mundo, Sidi Bou Sait, el pueblo blanco y azul. Casi todas las paredes, ventanas y puertas están pintadas en esos dos colores, como un mundo de cuentos de hadas, el cual encierra misterio y romance. Este pintoresco lugar está situado en la cima de un acantilado escarpado, con vistas al mar Mediterráneo, de donde proviene una fresca brisa. Cuando hablamos de los dos colores, tenemos que mencionar la presencia del ciudadano francés rico, el varón de Erlanger, quien fue atraído por el pueblo durante el siglo XX, más exactamente en 1915. Él vino aquí y fue atraído por la belleza del pueblo. Así que compró el palacio y también compró muchas otras casas para restaurarlas. Y con la ayuda de las autoridades locales, obligó a las personas a que cuando construyeran sus palacios o casas, respetaran los componentes de estilo árabe, y también mantuvieran y se apegaran a los dos colores, blanco y azul. El tiempo parece haberse detenido entre calles empedradas, y con una historia de más de 800 años, donde casi cada edificio tiene su propia historia. Los recuerdos tradicionales se pueden comprar en ambos lados de la calle principal, incluyendo ropa tradicional, cerámica, platón martillado. También en City Bowside, el aire se llena con el sabor dulce del té de menta y los aperitivos tradicionales. City Bowside ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y sin lugar a dudas, es un lugar encantador, que lo atrapará y del cual no querrá volver. Con información de la Oficina en la Ciudad de Túnez, Noticias Xinhua.